Albacete y Egin se suman a la semana de concienciación sobre el autismo con un programa de actos y actividades. Se celebra del 2 al 10 de abril. El sábado 2 de abril en el Altozano tenemos programadas a las 11 y media una batucada a cargo de la escuela Los Anvasores. A las 11.45 pues daremos suelta a unos globos. Luego cuando termine este acto a las 11 y media nos vamos a desplazar a la Casa Vieja donde haremos una exposición de arte expresión TEA. Las fachadas de los principales edificios de Albacete también se iluminarán de color azul para concienciar y sensibilizar sobre el trastorno del espectro autista. Por supuesto está Diputación, también está el Ayuntamiento, también tenemos el Museo Municipal y también tenemos el Gran Hotel. La asociación Desarrollo actualmente cuenta con 200 socios y asegura que los casos se han incrementado en los últimos años con 32 altas. Entre 0 y 6 años ahora mismo tenemos 44 usuarios, 44 niños diagnosticados de TEA. Entre 7 y 18 está el grueso de todas las personas que atendemos que tenemos alrededor de 113. Entre 19 y 36 años tenemos 35 personas adultas y de más de 36 años tenemos ahora mismo 4. La Diputación Provincial mantiene su compromiso con la asociación Desarrollo a través de un convenio anual de 30.000 euros para mejorar la calidad de vida de estas personas. Ha sido pionera en algo a mí me parece muy importante que es una vivienda tutelada para personas que tienen esta condición de autistas y en la actualidad están trabajando, están dando también apoyo muy importante a más de 200 familias, están trabajando más de 20 personas. Recuerde, del 2 al 10 de abril se celebra la Semana de Concienciación sobre el Autismo.